Bueno, amigos, estamos de vuelta, hemos tenido algunos problemas técnicos en la conexión y ya estamos de vuelta cuando son las seis menos cuarto de la madrugada en España, las nueve menos cuarto de la noche en California y tenemos al otro lado de la línea a Mark Aquí estoy despertando. Hemos podido conectar y hemos podido meternos dentro de la fiesta donde se han anunciado las novedades, se ha desvelado la D, esa D que no se sabía muy bien de qué se trataba. ¿En qué ha consistido, Mark? Pues vamos a ver, yo tengo aquí algo del video a mano, creo. ¿Tú estás viendo aquí mi pantalla? A ver, compártela. Sí, estoy compartiendo. Tenemos aquí el video donde podemos ver lo que enseñaron. Primero, estábamos ahí mucho tiempo esperando. Salió Elon Musk, nos enseñó el chasis del coche con sus dos motores. Estamos viendo el chasis, efectivamente, porque ya incorpora dos motores. Sí. Y indicó que con dos motores es más eficaz, lo cual es sorprendente. Un coche con tracción en cuatro ruedas es más eficaz que con dos ruedas. No solo eficaz, es más ágil. Y esto ya es increíble, Ricardo, porque cero a cien en tres con dos segundos es lo mismo que un McLaren F1. Y hablando de un coche que lleva cinco adultos y dos niños más sus maletas en total seguridad, porque es un coche lo más seguro que hay en la carretera, pero encima acelera como un coche tan bestial como un F1. Hemos visto, estamos viendo ahí el brazo, un brazo robotizado, ¿no? Con el que se movía. Sí. Mira, lo pongo en marcha al video. Y eso, entonces, en términos de prestación es increíble, pero luego comento una cosa técnica también interesante. En medio del sistema de vacío, como tenemos en todos los coches de explosión y también tenemos en el Model S y Roadster de hoy, este vehículo ya tiene frenos electromecánicos, como él lo ha dicho, son mucho más ágiles en su respuesta y más controlables. Entonces, da una frenada superior a lo que se obtiene en los vehículos de hoy día. Totalmente instantáneo y consumado a miliguetros. ¿Eso forma parte también de la regeneración o es después de la regeneración? Después, la frenada por el motor eléctrico que aquí tienes los cuatro redos, no los dos, como tengo el mío, es ya, vamos a decir, sí da una frenada importante, pero si añadimos eso o los frenos en caso de emergencia o lo que sea, que son mejores de los que se encuentran hoy día, pues ya tienes un vehículo más seguro aún y más controlado. Estamos viendo ahora cuando se ha hecho el anuncio de los nuevos sistemas de seguridad para conducción autónoma, ¿no? Efectivamente, Ricardo. Entonces, lo que era es un sistema de control de cambio de carril, lo cual se puede encontrar en Audi y otros vehículos, pero también tiene que puede cambiar de carril intensivamente y está movilizando todos los vehículos alrededor a la vez. Pero el sistema de control va mucho más allá, se aparca automáticamente, también se encuentran otros cosas y eso, pero, y habrá que ver hasta qué punto es realidad, dice que cuando llegas, sales del coche y se auto aparca en tu garaje. Y luego encima, cuando estás saliendo de un evento, puedes avisar al coche y te viene a buscar. Y luego, para el colmo, ya que se comparte la agenda de tu teléfono con el coche, el coche viene a buscarte en una cita. O sea, eso es, es casi ficción. Hombre, ¿hasta qué punto pueden hacerlo hoy cuando no está permitido un vehículo sin conductor por la carretera? Quizás es técnicamente capaz, pero no te voy a decir que es una cosa que lo vas a hacer mañana cuando tengas un coche. Entonces, en términos de vídeo, eso era más que ahí, hablando en escenario, alguien muy amablemente, este usuario, no sé si vemos el usuario, lo retransmitió. Éramos 3.500 personas viendo en vivo su vídeo y, vamos, yo creo que hemos estado casi presentes gracias a eso. Sí, es curioso que lo que ha podido hacer esta persona con su móvil para transmitir este evento en directo, ya que no había cobertura de ningún otro medio, con su móvil ha conseguido lo que costaría millones y millones de dólares o de euros, el que la televisión hubiera hecho una retransmisión satélite con todos los derechos para poder transmitir a todas las cadenas, etcétera, 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 y lo hemos hecho espontáneamente gracias a la infraestructura de internet y, en este caso, de Live Stream también, ¿no? Sí, efectivamente. Ahora, yo te digo, tú conoces mi coche y sabes que accederá rápidamente. Ahora que Elon está diciendo que este ya es una montaña rusa, yo le veo a él impresionado. Y es cierto que un coche tan silencioso y tan sólido que accederá a 0 a 100 en 3,2 segundos es que realmente tiene que ser una cosa, vamos, asustante, ¿no? Porque ha quitado un segundo. De los 4,2 segundos que tengo de aceleración en mí, este baja 3,2. Es que además, cuando dices que acelera como un McLaren, pero es que este coche pesa 2 toneladas y pico. No es un monoplaza. Es un coche muy pesado para acelerar a esa velocidad. Es una barbaridad el impulso que notas en el cuerpo cuando 2 toneladas te empujan hacia delante a esa velocidad, ¿no? Sí, sí. Evidentemente quiero probarlo. Te puedo decir que la aceleración en mi coche ya me asusta, ya es hasta incluso excesivo para la carretera. Ese, vamos, ya es una cosa que habrá que tener mucho cuidado porque si lo pisas, te lanzas a lugares donde no puedes creer en poco tiempo y enseguida te encuentras con problemas. Pero lo que me gusta es todo ese tema que como estás viendo ahí en la pantalla ahora, el tema del, si ves los colores naranjas, está comentando sobre los coches, los frenos electromecánicos, en vez del sistema de vacío como tenemos habitualmente, es un sistema más avanzado de frenada y eso me parece muy interesante porque yo sé que el mío tiene un sistema de vacío y bien está, pero esto es más, más del futuro, los frenos del futuro para mí. Así que, doy un poco de voz aquí a ver qué dice. En addition to the sensors, you have to have precise control. So, we have an all-digital control system, high precision, really low latency control system. Starting with the motors, obviously they're electric motors, they don't have the latency and the sort of slow... ¿Escuchas bien el carro? ...gastonator. Then, when we go to the brakes, one of the big upgrades so far is an electromechanical braking system. So, this is one of the most advanced braking systems in the world. It's able to very precisely control the amount of braking and also get to high braking levels very, very quickly, instead of having the normal vacuum assist system, this is an electromechanical system. And then, we've got the, that's to mind with electric steering, so it's electric power steering. So, the whole system is sort of fully electric, they control low latency. This is all really important to having a great driving experience, that the car is doing things in a natural way. So, this gives you a sense of the new interface. Oh, I have a new interface. That's what I didn't see before. That's what we see in front of the steering wheel. So, you have the graphics here, the music system that is listening, I don't know what is this. The car is not very good. We're going to have a great driving experience. So, this gives you a sense of the new interface. And you can actually sort of see where cars or obstacles are around the car on the instrument panel. Oh wow. So, it actually shows. Oh wow. Estaba enseñando aquí que el coche sabe que al hombro tienes un coche o no, porque tiene un radar. Entonces, no tienes ese lugar ciega. Ciega. Anula ya totalmente todos los puntos muertos de visibilidad, ¿no? Si. Ah, y te controla el volante, si vas a conducir para chocar con algo, te resiste, ¿sabes? Tienes que detiene. ¿Quién? The car thinks we're dangerous. Wow. So, that's what we have for you tonight. But, I mean, talking to my words, you're nothing compared to the clock. So, we've got a whole bunch of cars ready for you to take a test drive. Así que, están test driveando, están robando los coches ahora y, bueno, me voy a stop aquí. Están robando el coche ahora, están básicamente acelerando como locos en lo que es, ¿dónde estaban? Están en una pista aérea ahí, Hawthorne Airport. Entonces, tengo que suponer que tienen la pista de aterrizaje y están ahí yendo con el coche a toda pastilla por un circuito. Ah, están haciendo pruebas ahora con el coche en… Sí. Y para probar el coche de cero a cero, entráis con dos segundos, necesitas una pista de aterrizaje. Están usando la pista de aviación donde están, por eso han elegido este lugar para hacer la presentación, claro. Vamos a ver si tenemos alguna en Twitter, a ver si tenemos alguna foto de las pruebas que están haciendo. No veo nada todavía, eh. No, hay un clic aquí. Ahora, aquí hay uno, pero al final lo que ves es que es un modelés… ¿Dónde está la cámara? ¿Ves? Es un modelés que no tiene nada diferente de aspecto, en mi opinión. Vamos, la parte de la pantalla es exactamente igual, las luces son iguales. Y sería interesante ver la pantalla. No sé si alguien me hubiera hecho subir una foto de ello. Pero, eh… No, hay… No hay nada ahí y, eh… Bueno, yo creo que podemos concluir nuestra transmisión y volver a dormir un poquito quizás ¿Te parece bien, Ricardo? Me parece muy bien, la verdad es que hemos conseguido conocer estas novedades de Tesla la incorporación de los ahora ya dos motores los nuevos sistemas para conducción autónoma y de mejora en la seguridad también de los frenos electromecánicos y el aparcamiento automático el coche puede conducirse hacia ti desde el ampliamento hay cosas que habrá que ver si es real porque me parece todavía difícil creer que las autoridades van a permitir un vehículo conducir sin conductor aunque sea por un aparcamiento es un vacío ilegal han sido bastantes novedades se confirman realmente los rumores que parece que iban a ir por estos derroteros y sobre todo el aumento de aceleración tan tremendo eso de llegar a los 3 segundos de 0 a 100 es una barbaridad es una barbaridad parece que Elon Musk ahora como se dedica también al lanzamiento de cohetes espaciales pues ya toda aceleración le parece poco porque en una berlina de lujo conseguir esa aceleración es tremendo no es obviamente demuestra la potencia que hay en los vehículos eléctricos y tened en cuenta que Tesla son muy buenos ingenieros pero no son los únicos ingenieros del mundo que fabrican vehículos yo sinceramente creo que nuestros amigos alemanes son también muy capaces de construir vehículos muy buenos en cuanto se pongan literalmente las pilas de momento les vemos retrecientes al meterse en serio en vehículos eléctricos los vemos con juguetes interesantes como el i3 cosas que no llegan a la talla como el i8 y 8 empresas que ni tienen presencia como Audi Volkswagen tú mismo has subado hoy o ayer ya el iGolf etc y tú mismo dices está bien pero tienen sus problemas de tracción y todo eso pero sabemos que son capaces de hacer maravillas el Bugatti lo que han conseguido con el motor de explosión ya es obviamente de mérito pero es que se pongan las pilas literalmente y coches eléctricos y si Tesla es capaz de 0 a 100 en 3 con 2 segundos y todos estos manejos que tienen que van a conseguir nuestros amigos alemanes y japoneses cuando realmente lo hacen en serio pues si si deseamos que pronto se se liberen de esa esquizofrenia de seguir manteniendo su modelo de negocio basado en los motores de combustión a la vez que ya están fabricando estos vehículos y que como dices muy bien dices Marcos que lo hagan ya de una manera decidida que será bueno y divertido para todos Sí Sí, sí efectivamente a mí me intervierte la aceleración pero sabiendo que no estamos ganando el planeta en el proceso está bien ¿no? Así es Bueno Marcos ha sido un placer compartir micrófono cámara Google Hangout YouTube contigo y con todos vosotros para haber asistido en directo a este acontecimiento mundial que esperamos poder repetir Marcos Sí, yo también espero lo mismo Gracias Ricardo por organizarlo todo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Hasta pronto amigos Hasta pronto Chao Chao Superior a lo que se obtiene en los vehículos de hoy día totalmente instantáneo y consolado a miliguetro Eso forma parte también de la regeneración o es después de la regeneración La frenada por el motor eléctrico que aquí tienes los cuatro no los dos como tengo el mío es ya vamos a decir da una frenada importante pero si añadimos eso o unos frenos en el caso de emergencia o lo que sea que son mejores de los que se encuentran hoy día pues ya tienes un vehículo más seguro que hay en la carretera pero encima acelera como un coche tan bestial como un F1 Hemos visto estamos viendo ahí el brazo un brazo robotizado con el que se movía lo pongo en marcha el vídeo y eso entonces en términos de prestación es increíble pero luego comento una cosa técnica también interesante en vez del sistema de vacío como tenemos en todos los coches de explosión y también tenemos en el Model S y Roadster de hoy este vehículo ya tiene frenos electromecánicos como Elon ha dicho son mucho más ágiles en su respuesta y más controlables entonces da una frenada Bueno amigos estamos de vuelta hemos tenido algunos problemas técnicos en la conexión y ya estamos de vuelta cuando son las 6 menos cuarto de la madrugada en España las 9 menos cuarto de la noche en California y tenemos al otro lado de la línea a Mark Gemmel Mark ¿Qué tal? ¿Nos escuchas? Aquí estoy despertando Hemos podido conectar y hemos podido meternos dentro de la fiesta donde se han anunciado las novedades se ha desvelado la D esa D que no se sabía muy bien de qué se trataba ¿En qué ha consistido Mark? Pues vamos a ver yo tengo aquí algo del del vídeo a mano creo ¿Tú estás viendo aquí mi pantalla? A ver compártela Sí Sí estoy compartiendo Tenemos aquí el vídeo donde podemos ver lo que enseñaron Primero estábamos ahí mucho tiempo esperando salió Elon Musk y nos enseñó el chasis del coche con sus dos motores Estamos viendo el chasis efectivamente porque ya incorpora dos motores y indicó que con dos motores es más eficaz lo cual es sorprendente un coche que tracción en cuatro ruedas es más eficaz que con dos ruedas no solo eficaz es más ágil y esto ya es increíble Ricardo porque cero a cien en tres con dos segundos es lo mismo que un McLaren F1 estoy hablando de un coche que lleva cinco adultos y dos niños más sus maletas en total seguridad porque es un coche lo más seguro que hay que hay